Es crío para no morir Esta noche, ahogándome en recuerdos Te escribo algo falso, diciendo que estoy bien Que no me ha afectado en nada, el adiós si te digo Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá Dime cómo van creciendo esas viejas ilusiones Aquí todo está bien, ¿tú cómo estás allá? Me contaron que pronto te casas Muy bien, no pasa nada, sabes que eso sí Pero en realidad yo muero Eso no lo sabes tú No 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 lo sabrás nunca, jamás Y así pasó mis noches Desde el día del adiós Describiendo mentiritas Para no morir de amor Inventando en mi mente Que aún estás presente Y que quizás algún día Regresas y te digo Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá Yo siempre sonriendo Te acuerdas Los momentos felices Yo los guardo en un baúl Pero no creas que me hacen mal No te preocupes Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Amor Sin ti No puedo decirte Nada más que esto Son mentiras que me matan Ya no quedan Ya no queda nada en mí Tú te fuiste de mi lado Sin decirme ¿Por qué? Condenándome al infierno Escribiendo en papel No No estoy bien No estoy bien Amor Pero nunca Lo sabrás